Bueno, comenzamos. Te dejo, Laura, la palabra inicial. Bueno, ya en este caso vieron que siempre lo informal, eso reitera un poco, ¿no? Los encuentros presenciales. Ya fuimos saludándonos y agradeciéndonos. Y bueno, realmente para mí, y en esto estoy segura que Rubén coincide, es un tremendo gusto encontrarnos acá. Que ustedes hayan podido participar. Bueno, pero sobre todo haber cerrado esta propuesta que venimos pensando hace casi dos años. Desde lugares distintos y en ese sentido, bueno, con un vínculo distinto. Rubén por una parte y yo por otra con Pablo. Y afortunadamente en ese tránsito diferente pudimos pensar y organizar este libro homenaje que nos parecía de inmediato totalmente necesario. Y que ha resultado en un producto que a mí me gusta mucho. Me gustó mucho leer las contribuciones. Ni hablar de la, bueno, del interés y la alegría con que las autoras y los autores invitados se adinieron a participar en esto. Y lograr además, creo que eso, bueno, me adelanta un poco a lo que queríamos presentar. Pero que el libro tuviera este tono que reproduce de alguna manera cada una de nuestras conversaciones con Pablo. Cada una de las cosas que hemos recibido de Pablo. Cada una de las discusiones que hemos tenido con Pablo. Cuando terminamos de armarlo y luego en esta muy linda edición que Rubén gestionó, volver a leerlo también es volver a encontrar todos estos meses en los cuales trabajamos en esto. Lo que fuimos pensando, cómo fuimos cada uno de nosotros recuperando en estas expresiones. Bueno, lo que nos había pasado en todos estos años en el que compartimos con Pablo. Pero además de eso, es un homenaje. Y me parece que eso también estuvo reflejado en cada uno de los artículos. No solamente estos elementos más coloquiales o cotidianos que cada uno también incorporó en su artículo. Sino sobre todo, esto que tiene que ver con, bueno, aquella cuestión de los aportes. Y algo que está presente en eso también es el título. El título del libro nos gusta mucho. Y pensamos que refleja aquello que está en el contenido. Pero también refleja lo que nosotros estamos pensando cuando pensamos en Pablo Posa. Así que, bueno, yo estoy contentísima de que lo hayamos podido editar. Esperando, porque en realidad yo no he tenido, no sé alguno de ustedes, la consideración general de Pablo Posa sobre el libro. Una está acostumbrada a escuchar menos halagos que cuestionamientos a lo que escribe. Pero bueno, espero que no haya sido esa la experiencia de todos. Sí, yo por mi parte les voy a contar muy rápidamente cómo surgió esto. Hemos invitado a una cantidad de amigos y colegas y han quedado muchísimos, pero muchísimos, muchísimos más afuera. Así que, para poder elegir a quienes invitar, hemos echado mano de las amistades más cercanas nuestras, pero también buscando esa variedad de contextos en los que Pablo, bueno, se ha desenvuelto en los últimos años, a partir de ir conectando a distintas personas en distintas partes del mundo y armando redes y desarmando y armando y construyendo. Y en eso creo que tiene la virtud el libro de recoger, por un lado, esa heterogeneidad y esa variedad de autores y autoras que han en algún momento intercambiado experiencias con Pablo, pero que al mismo tiempo demuestran distintas experiencias desde el punto de vista geográfico y hasta lingüístico, porque hay dos artículos que están en portugués, demostrando también esa amplitud que hemos tenido en los últimos años de poder ir dialogando con el mundo luso-parlante. Y como digo, son apenas uno o dos o tres o cuatro, creo que somos once los autores, de una vasta variedad de colegas que en América Latina y parte de Europa hemos estado conectándonos gracias a Pablo, porque Pablo ha atendido puentes. Todos los que estamos acá, de alguna forma, fue también por esas conexiones que en algún momento Pablo hizo. Y este libro empezó hace mucho, porque empezó primero como una idea, en algún momento, sin saber probablemente de qué se trataba esa entrevista. Bien, ahí veo que, no sé, me ha aparecido acá como que de repente se ha vuelto a conectar la grabación. Bien, entonces decía, hemos dejado a muchísimos colegas y amigos afuera y hemos tratado de conectar y que sea esto como una especie de resumen de lo que es la vida de Pablo. Y como también creemos que los homenajes hay que hacerlos en vida, no esperar a que las personas no estén, para poder homenajearlas y para poder discutir con ellas de nuevo, sabiendo que Pablo es un provocador nato. Entonces, bueno, ahí estamos, en ese camino. Sabíamos que había recibido un homenaje previo de la Cátedra de Historia de Estados Unidos, y pensamos que Pablo había sido constructor también de otra rama de la historiografía, vinculada a la historia oral, que es un mundo amplio, heterogéneo, y bueno, y cada uno de nosotros ha tenido experiencias muy distintas con él, y creo que eso refleja el libro, esa variedad de experiencias. Algunos lo han conocido a Pablo en una librería, otros lo hemos conocido en algún encuentro. Creo que, nada, eso es lo rico también de este trabajo, me parece. Así que bueno, le dejo la palabra a los compañeros y a las compañeras que quieran hablar, y luego obviamente vamos a hacer que Pablo también hable. Vamos a hacerlo trabajar un poco, o bastante. Nuestra idea era tomarnos unos minutos para hacer un comentario sobre el artículo que cada uno escribió, ya sea una síntesis o algo que les parezca que ha quedado afuera, o bueno, esto, plantear un poco más. Profundamente aquello que en el registro es lo que les parece que ha sido lo central en el aporte de Pablo con nuestro diálogo. Ahí, bueno, se pudo conectar Graciela. Qué bueno, Graciela, que estabas con algunos problemas de conexión también. Si nos estás escuchando, Graciela, vos tenías que retirarte un ratito antes, ¿querés? Llegaste y te hacemos trabajar. ¿Nos escuchás? No, parece que no. Bueno, le damos entonces un... dale, vamos. Podemos aprovechar que está Gerardo ahí, podemos aprovechar que está Gerardo, quizás para darle la palabra. Bueno, buenas tardes, gracias por mi invitación. Voy a tratar de ser breve, ¿no? Y atenerme al pedido de los editores. Brevemente comentar el capítulo que me tocó escribir. Y fundamentalmente el homenaje hacia Pablo Pozzi de parte mía radica no como alguien vinculado, misturado con la investigación histórica, sino como obrero de la matanza. Yo conocí a Pablo Pozzi a través de una librería, a través de una amiga chilena, en tiempos donde la clase obrera argentina estaba faculeada por el menemismo. Y necesitamos entender qué nos pasaba. Yo creo que los libros que ha escrito Pablo Pozzi tienen una profundidad que excede a la academia. Ha sido un autor que ha sido leído y es leído fuera de la academia y para eso, o para mí, tiene un valor inobjetable, ¿no? Porque no nos sirve solamente como un ejercicio teórico, sino nos sirve para pensar nuestra realidad. Después en el plano personal, creo que adhiero a lo que dijo Pozzi, los homenajes a que hacemos en tiempo y forma. Y también pensar un homenaje no sujeto a un tiempo de cronos, sino sujeto a otra temporalidad, ¿no? El poder homenajear, decir las cosas que uno siente o piensa o el valor de la obra de un historiador como Pablo Pozzi, nos permite constituirnos en un nosotros. ¿Por qué digo en un nosotros? Porque parte de las ideas de Pablo y parte de la forma de entender a la clase obrera argentina, los soportes intelectuales me parece que son fundamentales y de alguna manera uno no los abandona. Simplemente comentar eso y simplemente, bueno, decir muchísimas gracias a Pozzi por todos estos años de producción y por el impacto que siempre ha tenido Don Pozzi en la academia y fuera de la academia. Simplemente, gracias. Lo único más allá de los elogios, como siempre practicamos el viejo arte de la injuria, le digo a Pozzi que la cultura obrera argentina no es de izquierda, sino que sigue siendo perón. Simplemente eso. Gracias. Gracias. Gracias, Gerardo. Ahí, Marcos está muy sonriente. ¿Querés continuar? Activa el audio. Ahora, ahora sí. Yo participé de un evento encerrando, encerrando, encerrando una discusión encerrando. Y yo cité Eugénia, Pablo, Rubén, Mariana, ¿sabes? Y hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí. Yo estoy muy feliz de participar de este partido, comprendí un poco. Yo no voy a hablar en español, pero en español, en español, y puede ser muchas palabras malas. Yo estoy muy contento con el convicto de Rubén y de Laura para participar de esta obra, en homenaje a nuestro compañero, camarada, amigo, cúmplice, hermano Pablo Pozzi. Para nosotros, aquí en Brasil, Pablo Pozzi representa mucho en esta militancia en torno de la historia oral. En torno de la historia oral, en la historia de los Estados Unidos, no, pero en torno de la historia oral. En todo lugar que él va, nosotros siempre tenemos auditório cheio. Yo no presenté esto en el texto, pero estoy recordando de esto, de esta condición. Y Pablo Pozzi también no presenté esto en el texto que voy a hablar ahora. Lo que nos llamamos, a través de la literatura, de intelectual orgánico, yo diría, él es un militante orgánico. En la medida en que los trabajadores que él discute, a través de la historia oral, se confunden, en cierta medida, con una pasión de su vida. Los exilados y todo más, que en cierta medida, él discute en su trabajo, también se confunden un poco con la vida de él. Y eso para nosotros es fundamental. Una última pasión del texto, yo apresenteé alguna cosa donde apongo lo que es la condición del trabajo de él. En torno de estas categorías de la historia oral y de cómo él encierra las personas con las cuales él trabaja. Una otra cuestión también importante es esta lideranza que él tiene la capacidad de ejercitar cuando él encuentra con las personas. El encuentro con él no es solamente para tratar, para a gente participar de un evento. Siempre resulta en una publicación en conjunto, en la construcción de otro evento. Yo quiero decir, esta capacidad de aglutinar, de reunir, de somar. Ainda que algunas personas no merecen mucho la consideración de él, él está abraçando y demás, etc. Eso para nosotros es maravilloso, principalmente para mí, para otros colegas brasileños, si eso puede no hacer sentido. Para mí eso es muy importante, eso me cativa mucho. Y por eso, entonces, yo tomei la libertad de, en una cierta passagem del texto, de definir lo que es un amigo. Porque, para mí, el trabajo que nos realizamos extrapola a academia y se convierte también en la construcción de una amistad. Y ahí yo ouo definir lo que es un amigo y digo después que todo eso cabe en Pablo Posi. Y con eso yo encerro porque sé que otras personas también van hablar y van hablar de otras vertentes de este perfil de Pablo Posi. Yo mucho obrigado y mis parabéns a Pablo por recibir esta homenaje en vida. Obrigado. Gracias. Gracias, gracias, Marco. Bueno, nosotros tuvimos nuestra matajaria ahí que fue, de hecho, la persona que, bueno, que era la que le tenía que hacer la entrevista. Porque de alguna manera había que ver cómo armábamos esto sin que sospechara. Porque una de las cuestiones que queríamos y que espero haberlo, que lo hayamos logrado, es que fuese una sorpresa. Así que, bueno, Mariana, gracias. También tenemos mucho que agradecerte en esta sesión. Y la verdad que yo les quiero agradecer a ustedes, a Gerardo, estoy leyendo Gerardo, a Rubén, a vos, Laura, bueno, a Gerardo, a Monti, a todos los que participaron, Graciela, a Pablo, Gerardo, a Necochea, etc. Y, bueno, haciendo una revisada de ese libro, lo que uno encuentra es a Pablo, que es lo humano. Y me emociona un poco porque él no quería mucho esto de los homenajes y se lo merece. Porque ha atendido puentes, redes, es un amigo, es un tipazo. Así que, bueno, la entrevista sí fue un problema hacerla. Creo que se quedó corta porque, de Pablo, podemos decir tantas cosas, pero, bueno, había que decirle que era una entrevista para un artículo que se iba a presentar en un libro. Y él me preguntaba, ¿y cuándo va a salir el libro? Y, qué sé yo, bueno, fue todo un tema. Así que fueron, bueno, todas las estrategias que hubo que usar para hacer la entrevista. Y, bueno, agradecerles eso, de que recuperaran lo humano, más allá de lo académico o de lo militante que puede llegar a ser Pablo, que creo que no lo podemos escindir, que estamos todos amontonados un poco por él. Y, bueno, creo que nos da esperanza, ¿no?, de seguir haciendo cosas y nos enseña a hacerlas. Que es desde estos lugares de encuentro y desde lo solidario y desde lo colectivo, que es la gran apuesta, creo que de Pablo, ¿no?, de todos los días. Así que, bueno, ¿qué más puedo decir? Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Ahora queremos invitarla, bueno, porque hemos conocido a Eugenia hace muchísimo tiempo, gracias a Pablo también. Más allá de que habíamos leído algunas cosas de Eugenia, pero la dimensión que tiene Eugenia para la historia oral latinoamericana me parece que merece, no está en este libro, pero merece que, por lo menos, ahora que se ha conectado, pueda decir, compartirnos algunas palabras. Nosotros, hace mucho tiempo, año 2012, cuando se hizo el Congreso Internacional de Historia Oral en Buenos Aires, tuvimos la oportunidad de entrevistarla. Y, bueno, en esto de tender puentes y de tejer relaciones de Pablo, hemos conocido también Eugenia, lo que para mí es una alegría enorme que ella esté ahora conectada. Entonces, nada, queremos pedirle la palabra y escucharla. Bueno, esto no estaba considerado. Yo, además, iba a ser oyente. Además, como me pueden escuchar, traigo una terrible afonía, pero me da muchísimo gusto poder estar con ustedes, saludarlos a todos y muy especialmente a mi amigo Pablo Posi. Sí, cuando Rubén me envió la invitación para que pudiera estar presente en la presentación, yo de inmediato dije que sí. Rubén nunca me dijo cómo conectarme, que me debía haber explicado porque me costó mucho trabajo, pero, en fin, aquí estoy. Me va a resultar muy interesante leer el libro. Yo, como Pablo, estoy absolutamente en contra de los homenajes en vida y muerta. Eso me parece tremendo. Y él se recordará de lo mal que me hizo sentir en la famosa reunión del Congreso de la Yoja en Buenos Aires, cuando me hizo pararme para que todo el mundo supiera quién era con lo del premio, premio con mi nombre a lo de la mejor tesis y el libro, etcétera. Pero me gustaría muchísimo señalar que he aprendido muchas cosas de padre. He aprendido de su pesimismo, he aprendido de su ironía, y he aprendido también de él, de su modestia, al trabajo que había realizado. Creo que no es gratuito que tenga tal cantidad de alumnos y de admiradores y de seguidores, porque lo que realmente Pablo es, es un maestro. Es un verdadero maestro que creo que se ocupa más de sus alumnos, de su propio desarrollo o de su propio trabajo intelectual. Por otro lado, creo que su relación con la historia oral ha sido fundamental para tocar temas como los que no cuentan, los que no hablan, los silenciados, o los que no se toman en cuenta. Y eso me parece que ha sido muy importante. Y francamente, estoy esperando recibir el libro o que me lo manden por internet o a ver cómo me voy a hacer de él. Y entonces, sí, con mucho gusto, podemos hacer algunos más comentarios. Un abrazo para Pablo y para todos ustedes. Muchas gracias, Eugenio. El libro se puede descargar de todas formas. Luego, por mail te envío el PDF. Una de las también virtudes que tienen las nuevas tecnologías es el poder difundir rápidamente estos trabajos. Y, bueno, en este caso, quiero comentar que el libro, hasta el día de hoy, desde la plataforma donde está subido, al margen, que lo hayan compartido de manera privada, tiene 114 descargas. Nada, era simplemente aportar eso. Y, bueno, que el libro va a estar ahí disponible para que cada quien lo quiera lo pueda descargar. Yo digo, igual, Eugenio, te lo envío por mail. Gracias. ¿Puedo decir algo yo ahora? No, que no hable. No, danos dos minutos para terminar. Bueno, dale, dale, dale. ¿Qué íbamos a hacer de breve? Yo, bueno, aprovechando que ya me metí una de las cuestiones que pensaba al momento de qué escribir, qué escribir que sea novedoso. Y es algo que creo que dije, pero no sé si tanto, y es que hay historiadores del movimiento obrero en la Argentina y en América Latina, hay muchos historiadores y buenas historiadoras y historiadores del movimiento obrero. Pero me parece que sobre la guerrilla no hay un mejor historiador que Pablo. Bueno, eso, y porque además yo hoy me quedo sobre la guerrilla y no sobre el movimiento obrero, por eso también me dediqué a conversar sobre eso en el artículo. De las cosas que yo recupero acá, que es una parte minúscula de los aportes que Pablo ha hecho en ese sentido, a mí me conmovió algo que no solo está presente en los textos, en los trabajos sobre guerrillas, sino todas las producciones de Pablo, sobre la que con Rubén hemos hecho el esfuerzo de hacer una lista para proporcionar acá también un libro. Y tiene que ver con esta interpretación que privilegia la gente, la capacidad de la gente de tomar las riendas de su propio destino y su propia historia. Y en ese sentido, algo que tampoco está en este artículo y que seguí pensando después, porque uno cuando hace este tipo de reflexiones sobre la gente a la que le debe mucho, a la que quiere mucho, sigue pensándolo, es que, y me imagino que a otros estudiantes de Pablo le habrá pasado, es muy difícil separarse de Pablo. Cuando uno encuentra una explicación que le parece convincente y que lo encontrás también en las fuentes que estabas trabajando y que se pone en tensión con otros materiales que has leído, bueno, se hace a veces difícil y es todo un trabajo también poder, digo, separarse para poder dialogar un poco más cara a cara con el director, con el tutor, con el autor y con el amigo. Así que, en ese sentido, me parece, para mí ha sido muy importante la invitación permanente de Pablo a discutir con él, ¿no? Y a preguntarme, bueno, esto que estoy diciendo y que coincide con lo que yo escribí, ¿es así? ¿O estás segura? ¿Eso sí pasó en Rosario? Entonces, bueno, a mí me parece que esto es algo muy importante y que también uno de los legados que yo tengo es recuperar. Cuando hablo con la gente a la que estoy coordinando o ayudando a hacer sus investigaciones me vuelve muchas veces esos aprendizajes que tuve, ¿no? Y bueno, creo que uno de los aportes que uno puede hacer es pasar de alguna manera aquello que tan generosamente recibió y que ha sido de tremenda, bueno, tremenda referencia. Bueno, Mico Equiper, ¿algo va a decir o no? Sí, voy a decir, voy a ser breve así también le damos la palabra que le ha pedido, el homenajeado. Bueno, nada, yo en lo que escribí en realidad intenté hacer una síntesis. A ver, una de las cuestiones que siempre nos preguntamos es para qué sirven los congresos y los encuentros. Y los encuentros de historia oral muchas veces se arman cantidad de mesas donde nos escuchamos los poquitos que estamos en cada una de las mesas y muy pocas veces tenemos la oportunidad de escuchar novedad, de reflexión y la posibilidad de sentirnos interpelados con lo que el ponente nos está diciendo. Y yo lo vengo siguiendo a Pablo hace mucho cada vez que Pablo presenta un trabajo o una conferencia y en cada una noto y he notado y sigo notando que siempre hay algo distinto a lo que los manuales de historia oral o los manuales de historia o lo que nos han enseñado en la academia siempre algo distinto tiene para decir y para aportar. Y bueno, yo quería hacer esa pequeña síntesis de cuáles eran esos elementos disruptivos dentro del sentido común de los historiadores orales que va más allá de hacer una entrevista transcribir, cómo transcribir, cómo citar la fuente y que tiene que ver con la cantidad de cosas que van desde la ética del historiador a pensar mismo si lo que hacemos puede ser compartimentado y puede ser ubicado en una especie de gueto llamado historia oral y no que sea lo que estamos haciendo historia apelando a las fuentes orales del mismo modo en que apelamos a otro tipo de fuentes. Y en eso siempre me pareció en el buen sentido y en el sentido positivo del término un provocador creo que eso era en el sentido de provocarnos a nosotros el poder pensar más allá del manual y desde un punto de vista humano también porque muchas veces el manual es esa cosa fría que nos indica cómo tenemos que hacer el ABC de cómo hacer, cómo escribir la tesis cómo citar la fuente y hay una cantidad de cosas que en esos manuales no está y que bueno, Pablo con todo su bagaje y con toda su experiencia de haber entrevistado a la izquierda a la derecha, a peronistas a antiperonistas ha podido reflejar en esos encuentros y transmitirnos como un profesor a quienes no hemos tenido la suerte de poder tenerlo como profesor dentro de la academia. Eso y bueno, ahora le damos la palabra entonces que la estuvo pidiendo a Pablo Uy, a ver, varias cosas Primero, no me pienso morir por un buen rato Eso que quede ampliamente claro O sea que teníamos tres años más para demorarnos con el libro Por lo menos Por lo menos Tres años me das nada más ¿Qué lo tiró? No, 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 digo, bueno La segunda cuestión es que me da me siento un poco cohibido porque, a ver yo aprendí historiador con Eugenia Meyer O sea, para mí es un honor que me diga amigo es mi maestra Aunque ella no se haya dado cuenta aprendimos montones de cosas entre las cuales lo de hacer entrevistas es una, pequeña pero nos empeñó una cantidad de cosas muy importantes Desde la importancia de la persona en la historia o sea, cuando ella hacía la historia oral de las mujeres cubanas o de la revolución mexicana o de una presa política uruguaya etcétera daba pautas de que había otra forma de hacer historia Además, nos enseñó una cosa que era fundamental que es digamos el nobleso blitz esa cuestión de el buen trato hacia gente muy barriada y muy distinta siendo una mujer en el medio académico mexicano y por lo tanto con una dureza forjada en medio del machismo real Eugenia tuvo una inmensa capacidad de cobijarnos de apoyar de escuchar etcétera a muchísimos de nosotros sentido, digamos el homenaje de que hace Eugenia en eso en eso además una cosa que es importante para mí es un gusto que Paulita Fernández fue ganadora del premio Eugenia Meyer por el mejor libro de historia oral y Gerardo Médica que fue ganador del premio Eugenia Meyer por el mejor artículo de historia oral realmente son cosas la otra cosa la otra cosa que me parecía importante es que estamos acá presentes y los que están en el libro demuestran la variación de lo importante en términos de historia oral Gerardo Médica habla del obrero de la matanza Pablito Suárez me recuerda a su padre el padre del cual también aprendí muchísimas cosas siendo un obrero militante gráfico toda su vida aprendí cosas de cada uno de ustedes Dorita Bordegaray aunque ella no lo crea que a veces peleábamos ampliamente de Alicia Gardner la importancia de historia oral tenía que ver con el secretario y hasta de Gastón Ballesteros y su sindicato aunque no no parezcan todas esta cantidad de cosas que están dando en eso hay una cuestión que me parecía importante del proyecto que encaramos entre todos nosotros en términos de la historia y la historia oral nos permitía romper fronteras y hacer puentes hacia sectores que tradicionalmente no se consideraban como identificadores era nuestro papel poder darles la oportunidad de que fueran de que tuvieran ese reconocimiento y de que lo que hicieran tuviera su impacto historiográfico cuando fundamos la institución de historial de la república argentina con Ben con Laura con Alicia Gardner muchísimos nosotros con Cristiana Varela que hay que visitar realmente este fue nuestro criterio como unir vecinos gente común con profesores de secretario investigadores de institutos ciudades con gente de la academia más formal creo que lo logramos bastante bien por lo menos durante muchos años en este sentido y creo que fue bastante éxito que además fue fructífero en el sentido del intercambio de cosas creo que ustedes no se darán cuenta pero les he robado ideas a todos preguntas cuestiones planteos inquietudes cosas que tienen algún lado y sucia en otro no sé hasta dónde una idea para hacer un libro o un artículo fue mía y hasta dónde no salió de alguno de ustedes en algún momento con planteo y eso me parece el libro en sí bueno además de que fue una sorpresa pero una sorpresa de esas que por un lado me dan vergüenza y por otro me emocionan debo reconocerlo el libro en sí a veces me costó reconocerme a mí mismo o sea cosas que por ejemplo que Laura Pascual escribe sobre lo que tú escribís sobre la la vida dice caramba pero yo dije eso o en cosas que escribieron otros donde la cantidad de cosas que hemos hecho son notables Pablo Suárez rescata el que íbamos a distintos lugares a charlar con gente en sociedades vecinales y la realidad es que por lo menos en mi acepción esa es la tarea que debe tener el interés debe ser una persona al servicio de los prestadores y del pueblo y ese ha sido un interés el libro tiene cosas de envidio profundamente a Gerardo Médica su capacidad de escritura escribe pero demasiado bien demasiado culto para Obrero de la Matanza o mejor dicho demasiado típico para Obrero de la Matanza yo he conocido montañas que el cultural no lo reconocemos y sin parte es maldición así como Gerardo Pablo Suárez y su familia impresionante después digamos toda la cuestión todo el periplo de construir la real la relajo el ahora las cosas que habla Rubén Potler que dicen la gente los recuerdos de Marquitos Montezuma donde tiene razón ahí estábamos en un congreso en el sal rondón de historia oral en la regional sur de la asociación brasileña de historia oral y a mí me tocaba dar la conferencia de apertura es difícil tener que tengan una idea del pánico que eso puede generar acá estás sentado con 300 brasileros que se dedican a la historia oral vos no hablas portugués no hablas por lo que ha su portugués el peor que el de Montezuma lo cual es mucho decir cómo rompes el hielo cómo cómo haces que la cosa empiece a fluir y a mí lo que se me ocurrió es decirles que Maradona era mejor que Pele y se armó un lío te iba a decir te iba a decir típico chiste y encima vos de fútbol no sabés nada y te vas a hacer un chiste inoportuno típico Pablo Suárez qué sabés vos Suárez si yo iba a decir que si a mí me decían qué chiste hizo Pablo Pozzi en Brasil y de fútbol totalmente perdón y ahí discutimos de Garrincha de Pelé chanta bueno algún aspecto chanta algún aspecto chanta tenías que tener pero funcionó pero funcionó y funcionó muy bien de todo lo que dije en esa conferencia nadie se acuerda qué es lo que dije excepto eso todavía me encuentro hoy brasilero que estuvieron ahí y me dijo Pelé era mejor ¿no? este muy notable pero Marcos Marcos puede dar fe que en Brasil hemos renovado ese debate historiográfico totalmente de la misma manera que es una una discusión que es que lo que permite es allanar el camino el planteo era cómo romper el hielo para poder después discutir las cosas que querían plantear y que la gente de alguna manera prestara atención en eso digamos Gerardo Necochea recuerda las mesas redondas que hicimos donde él dice que lo único que se acuerdan es que él dijo que lo mío era importante aunque totalmente equivocado más o menos la gente se acuerda bastante que lo que decíamos es si había una historia oral latinoamericana o no y las diferencias entre la historia de hacer historia oral en América Latina y hacer historia oral en Europa o en Estados Unidos yo creo que hay una diferencia creo que es importante creo que tiene que ver con instrumentos legales sociales prácticas académicas para nosotros donde para nosotros la historia oral sigue teniendo un fin político abierto y evidente estable o sea cuando Peña hace la historia de la revolución mexicana nos cambia la mirada que tenemos de la revolución mexicana no no simplemente no es simplemente un problema historiográfico sino es un problema de ponerle series de manos a los dos y en eso creo que el libro refleja bien de alguna manera todas las cosas que no hice yo lo que hicimos entre todos y eso me parece sumamente importante las hicimos entre todos entre muchísima gente algunos que ya no están más con nosotros pero que las construimos para poder ir forjando y es la institución una historiografía distinta una historiografía menos acartonada menos posible más cercana a la gente de manera que para mí por ejemplo es un honor aunque ellos no lo dijeran yo sacaba un libro y algún trabajador lo leía me decía no leí el libro leí solo las entrevistas que bueno que bueno porque quiere decir que lo enganchamos de algún lado y eso me parece como les digo no pienso cumplirme por un buen rato más allá de que Pablo Suárez diga que soy un chata ¿qué sabés vos de fútbol de turro de rosario? pero no por eso sos un chata pero no por eso no me explíen las cosas yo tengo cierta impunidad porque yo soy un colado acá yo de historia oral nada así que estoy porque los caminos de la vida nos cruzaron en una cualquiera pero después bueno resultó que como yo puse ahí en el texto si nos cruzaron durante 45 años y después seguimos claro pero yo nunca fui nunca tuve el gusto de tenerte de profesor ni nada de eso después porque cuando cruzaba vos venías acá a Rosario a dar a Estados Unidos y eso yo no estaba en otra digamos estaba en otras cosas no andaba por la facultad y después así que nunca nos cruzamos en eso pero bueno de los que estamos acá creo que la única que pasajeramente fue alumna mía en algún momento fue Alicia Gart y nadie más no cursé Estados Unidos no cursé algunos talleres exactamente y Gerardo del CAES Pablo hizo la licenciatura y Gerardo del CAES pero no lo cuento porque no dábamos bola en el CAES Gerardo este no pero me parece importante esta mezcla de cosas de perspectivas de cuestiones distintas el cambio donde lo que sí nos enseñó la práctica común es escucharnos un poco a veces en discusiones fuertes ¿bien? fuertes ¿sí? pero no por eso menos ricas o menos interesantes nada más así que bueno bueno el Zoom está abierto nosotros tenemos un cierre sorpresa pero lo único que a mí perdón a pesar de que a Laura Pascuali le guste el título del libro a mí me eso es subvertir me parece un poco común pero bueno ya se registró en el día cuando hagamos la segunda en el día ampliada reveemos el título todo lo que faltaba un acto de modestia de Pablo Ponce no qué modestia hay que reconocer las cosas tal como son muchas veces entonces sí una que estuvo bien es que mi hijo es músico y tenían para la semana pasada una una fiesta la habían contratado para una fiesta del tipo que se retiraba y no no va a ser cosa que era el sábado de la fiesta y el viernes el tipo no palmó pero se dio una piña el viejo y se cayó lo internaron se suspendió la fecha así que me congratula que vos es una persona responsable y hayas llegado de pie y entero a tu homenaje es más no pienso salir de mi casa por si acaso después después de este homenaje sí pero hasta acá era importante que te cuidaras y me hiciste la boludez va un abrazo a todos gente no lo más logrado bueno nuevamente abierto para quien quiera hacer algún comentario si alguien ya pudo regresar a mi libro y decirnos algo sobre él o bueno algo de cómo llegaron acá estamos no sé si alguien quiere bueno hola qué tal un saludo a tantos amigos y amigas a ver entiendo la modesta de Pablo y le incomodé a veces el homenaje pero me parece una muy buena idea porque nos convoca un poco a repensar y esto de recordar las distintas trayectorias cuando me llegó lo leía enseguida rápidamente me atrapó felicito a Rubén y a Laura por la iniciativa me emocionó eso le mandó un mensaje enseguida a Gerardo diciéndole decidiste llorar y me parece que la emoción tal vez porque bueno uno tiene mucha cercanía pero me parece que los artículos transmiten mucho eso eso me parece muy lindo me atrajo se notaba la calidez no era un trabajo de compromiso o destacar solamente lo académico sino que se notaba esa esa cercanía ese aspecto así que bueno eso para todos los que participaron en la escritura y bueno y después nada como dicen muchos en el artículo no voy a redundar pero esto de marcarte de que siempre con Pablo te llevas una idea nueva un poco lo que decía Rubén siempre hay algo algún escrito algún autor o algo que dice que te lo llevas y te quedas masticándolo eso es recontra destacable en el en el en el en el de Pablo y después bueno un tipo que dio muchísimas oportunidades esto de de reunir de iniciativas de estimular las publicaciones todas las revistas que impulsó y todos los trabajos que impulsó eso lo hicimos entre todos pero hay una impronta personal y eso también me parece que es destacable no todos impulsan tanto ni son tan abiertos ni dan tantas oportunidades así que maestro muchas gracias que lindo que nos podamos reunir a a intercambiar esto bueno agradecerles eso básicamente sí sí claro Paula buenas tardes a todos todas yo no tenía pensado hablar pero bueno nada más que nada quiero agradecer a Pablo también a Rubén por por la oportunidad yo soy un outsider de la historia porque yo estudiaba antropología cuando lo conocí a Pablo y me metí con un tema que se podría decir que tal vez es más próximo de la historia sin embargo en mi propio campo de estudio no fui muy bien recepcionada y bueno fue gracias gracias a a la generosidad de Pablo también de otros compañeros ahora por ahí no me voy a acordar todos los nombres pero que me aproximé a la historia oral y a partir de ahí seguí un camino digamos en el campo de la investigación hoy estoy un poco alejada de la historia oral porque la vida me llevó por otros caminos no estoy viviendo en Argentina estoy viviendo en Brasil pero bueno mismo así siempre estoy siguiendo y atenta a las contribuciones de los compañeros y de Pablo así que bueno quería aprovechar para agradecer por la oportunidad por lo que aprendí por las posibilidades y bueno así que no leí todavía el libro me llegó pero todavía no lo leí así que bueno muchas gracias y bueno una alegría también de rever también a Rubén acá que hacía mucho que no los veía así que nada muy muy contenta de estar participando de este espacio gracias si puedo digo unas palabras se me escucha bien si si claro como verán no soy Roberto Luis porque el audio de mi computadora se rompió y por suerte tenemos la de mi marido bueno como Pablo es un provocador y conmigo se encontró a una vasca camorrera él me provocó y yo ahora le voy a contestar bueno nos conocimos desde allá desde los primeros momentos de la de la fundación de la asociación de historia oral no en el momento de la fundación un poquito después y yo al principio debo reconocer que me costó entender que algunas de las cosas que decían que decía Pablo eran era su su modo de ser irónico cosa extraña porque porque yo también tengo un perfil medio así ¿no? de algunas cosas que no me gustan no comparto satirizarlas así que bueno pero en los últimos años que yo me jubilé y dejé de tener una cierta participación en realidad volví a a participar de un encuentro de historia oral desde el 2016 porque la última vez que participé fue en el encuentro de Tucumán volví a participar ahora en Mar del Plata pero de todos modos fui como decantando mis opiniones respecto de Pablo y mis opiniones o más que mis opiniones ciertas sensaciones y ahí me di cuenta en estos últimos tiempos que Pablo siempre fue una persona discutidora y en ese discutir terriblemente respetuosa de la otra persona que tenía enfrente cosa que a veces no nos pasa entre otros compañeros que nos dedicamos a la investigación ya sea de la historia oral o de otras cosas de modo que me encanta poder haber participado les agradezco que me hayan comunicado de esta reunión porque bueno no sé si porque tengo sangre vasca o vayas a ver a mí me gusta reconocer mis propios errores y compartir con todos esta esta reunióncita homenaje o reunión sota homenaje porque porque en ella está Pablo es el homenajeado y porque en ella están otros compañeros que he visto y con los que hemos compartido muchas cosas y está también la doctora Eugenia Meyer a quien desde el año 1992 he leído y y me acuerdo la maravilla que fue para mí leer en un artículo en una reseña creo hecha por ella en los primeros años de los 90 en la historia y fuente oral creo una unas unas unos renglones en los que ella decía que algunas personas no recuerdo bien porque esto se me ocurrió ahora no lo tengo preparado si no lo hubiera leído algunas personas que pontifican no lo decía con esa palabra tampoco que pontifican saber sobre la historia oral en la Argentina no habían leído a sus propios compañeros entonces eso lo hubiera dicho también Pablo Pozzi si le hubieran preguntado así que les agradezco mucho y me cayó la boca o sea Pablo Pozzi y yo somos gemelos porque además con el artículo ese se termó un escándalo tamaño baño así que bien que me acuerdo de ese artículo fue así hito en la historia latinoamericana puedo reconocer que hasta en algún momento alguna de esas personas pasó por una mesa que yo coordinaba y me tiró un libro acá está lo que escribí de todo ese diciendo digamos fue Pablo Pozzi que me encanta provocar bueno nosotros tenemos una una sorpresa para el cierre pero bueno si después de la sorpresa alguien quiere hacer otra intervención bienvenido también ¿te parece Rubén? bueno bueno esta es un clásico bueno acá el tema siempre para que saco el auriculo si tuviera un martillo golpearía en la mañana golpearía en la noche por todo el país alerta el peligro debemos unirnos para defender para defender la paz si tuviera una campana tocaría en la mañana tocaría en la noche por todo el país alerta el peligro debemos unirnos para defender para defender la paz si tuviera una canción cantaría en la mañana cantaría en la noche por todo el país alerta el peligro debemos unirnos para defender para defender la paz ahora tengo un martillo y tengo una campana y tengo una canción que cantar por todo el país martillo de justicia campana de libertad y una canción de paz esta es una canción de Pete Seeger y obviamente está elegida con mucha mala intención porque porque eran también las cosas que traía Pablo de cosas no la escuché esta es la versión la primera la escuché voy a sacar el video la escuché por primera vez por Víctor Jara obviamente y bueno está buena siempre me gustó mucho y siempre me conmovió mucho y esta es otra que tiene que ver también con esta esta es la más conocida en el borde del camino hay una silla la rapiña merodea aquel lugar la casaca del amigo está tendida el amigo no se sienta descansar sus zapatos tan gastados son espejo que le quema la garganta con el sol y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra en el sudor en la punta del amor viaja el amigo en la punta más aguda que hay que ver esa punta que lo mismo cava en tierra en las ruinas que en un rastro de mujer y es por eso que es soldado y es amante es por eso que es madera y es metal es por eso que es lo mismo siembra rosa que razones de banderas y arce de mar el que tenga una canción tendrá tormenta el que tenga compañía soledad el que siga un buen camino tendrá silla peligrosas que lo inviten a parar pero vale la canción buena tormenta y la compañía vale soledad siempre vale la agonía de la brisa aunque se llene de silla la verdad bueno muchas gracias por la invitación y bueno un abrazo para Pablo y toda la gente felicitaciones para todos y gracias a los editores también por invitarme con mi experiencia que no tenía nada que ver pero era más personal que otra cosa gracias mil a todos gracias Pablo yo tengo un desafío para Pablo ya que nos anunció o nos amenazó que en tres años por lo menos no se va a morir yo tengo un desafío para mi amigo Pablo mi amigo tan entrañable hace como dos años yo tomé la decisión que me costó mucho trabajo de hacer una historia de vida una historia oral con una de mis alumnas nada más llevo como 35 sesiones y yo creo que Pablo debería de hacer algo muy similar también no con Mariana porque ahí sí se fue ese parte sino con alguna de sus alumnos o alumnas quizá así es que ahí va el desafío para mi amigo Pablo con muchísimo cariño y un abrazo el desafío para el resto yo estoy acá al pedo jubilado como corresponde que sabe que sabe 35 sesiones Eugenia Meyer pero mira que tienes mucho para platicar pero es una historia de vida no es hablando más de historia oral no está claro está claro muy bien no sé qué va a hacer con eso a lo mejor nada ya está casi todo transcrito hay que editar pero yo creo que tú debes hacer algo similar porque va a ser una fantástica forma de reflexionar sobre tu experiencia vivida como historiador no nada más como quien hace historia oral sino como historiador y consejo que insisto en no decir historiador oral porque creo que eso no existe me parece muy estamos de acuerdo quedamos ahí besos y a todos un abrazo un abrazo a todos y gracias un abrazo para todos gracias un abrazo chao un gusto mucho verlo ótimo un abrazo obrigado un Tonka un Àciliado por si un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.